...el intento de presión de Mario Rodríguez. Voy a regalar la pelota. Otra vez, Macan Hislop. De lo mejor en Joe Public, Fernando. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, para mí, uno de los mejores jugadores del partido hasta el momento. Defensivamente ha hecho todo. Y lógicamente, André Tuzán, ofensivamente ha hecho los dos goles. Ha creado, se ha mostrado por las dos bandas. Me gustó mucho también Marvin Ávila, en su primer tiempo para el equipo de Municipal. Lógicamente salió. Solo, 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 le dicen los futbolistas de Municipal que caía en esa jugada. Karim Yang dice que no lo reclamos. El árbitro Aguilar la oportunidad para Municipal con Samayoa. El toque de Pedro. Rodríguez sale el arquero, va a controlar sin dificultades. Marvin Phillip. Equipo de Joe Public, eliminó la etapa preliminar a Bruja de Costa Rica, con un global de 6 a 2. Vamos. Se le está terminando el tiempo. El envío para Rodríguez. El remate. El balón que se va completamente desviado. No lo pudo aprovechar el defensor Jaime Vides. Solo contra el arco rival. Lo desperdició. Esto sigue 2 a 2. Y es una posición inmejorable en estos momentos acá frente al arquero solo. Eso es el problema Jorge cuando un defensa va arriba, va cansado llega sin fuerzas porque no está acostumbrado a enfrentar el arquero y define lógicamente muy mal y una oportunidad tremenda para que este equipo de Municipal lleve los 3 puntos que lo mantienen con vida. Pasan los minutos y Municipal no puede marcar el gol de la victoria jugando en Trinidad en Macoya el enganche con categoría la salida de Karim Yang Jochide abre el asiático con la subida de Yang logra tocar de primera muy buena forma Tosén no podía con la marca de Gustavo Cabrera está esperando la infracción el futbolista de Municipal en lugar de seguir luchando por el balón Pedro Samaño y ahora la respuesta de Joe Pavlik a correr con Mika Luis Luis que engancha siempre Mika el disparo el arquero en dos tiempos controla Ronnie Álvarez apareció en velocidad Mika Luis y han hecho un esfuerzo tremendo con 10 jugadores muy temprano en el partido Joe Pavlik realmente como es agradable lo que han hecho en este segundo tiempo han salido a buscar un resultado han defendido y ahora la oportunidad para Castillo con el disparo el arquero tiene que volver con todo fenomenal Marvin Phillip lo tuvo Castillo frente al arco frente a Marvin Phillip no remató con mucha potencia y el arquero sensacional para achicar el ángulo del remate y después quedarse el balón en dos tiempos está esperando la falta Tosén con el centro el remate el arquero Ronnie Álvarez y ahora otra vez sensacional ante unos defensores del municipal que observan y solo contra los atacantes de Joe Pavlik Ronnie Álvarez tiene que esforzarse para evitar la caída de su marco obsérvenlo y faltaron faltaron 84 minutos para ver la parte más emocionante del partido para los dos lados inmejorable la oportunidad para el municipal se va al otro lado otra oportunidad tremenda para el equipo de Joe Pavlik le habíamos hablado que estaba totalmente totalmente agotado Ramírez no podía correr más no podía jugar más había dado todo lo que tenía que dar Guillermo Ramírez me parece que muy tarde este cambio lo tenían que haber hecho hace 10 o 15 minutos antes el centro termina restando Gustavo Cabrera busca el gol de la victoria Joe Pavlik estuvo cerca realmente Karim Yang fenomenal en dos oportunidades el guardameta de municipal Ronnie Álvarez le ha cambiado totalmente ha visto este partido a este equipo este jugador que entró en el segundo tiempo para Joe Pavlik con el número 10 un jugador que mantuvo que tocó que distribuyó la pelota y solamente partes técnicas que uno sabe por qué no entra jugando de entrada porque es un jugador que dio mostró algo diferente que no lo había tenido en el primer tiempo la oportunidad otra vez para Joe Pavlik nuevamente con Mika Luis no lo han podido controlar por el sector derecho del ataque controla ahora Tuzén adentro del área que bien que la hace el centro infracción dice que no el árbitro termina otorgando el tiro de esquina cuando se aprestaba a rematar al arco rival Gaison Gregory misteriosamente perdió la vertical ¿qué pasó acá Fernando? Gregory no protesta el juez estaba muy cerca le tengo que dar todo el aval al juez en este momento porque no hubo protesta tampoco del jugador de Joe Pavlik creo que tocó la pelota y estuvo bien cobrado Joyaide con el centro ahora decía que lo desplazaban el hombre de Trini David Tobago Juan José Castillo nada dijo el árbitro Aguilar otra más para la polémica ahora posición adelantada que señala William Torres tiro libre para Joe Pavlik se puso muy emocionante su último minuto lógicamente se están jugando la vida se están jugando los tres puntos cualquiera de los dos equipos creo que el resultado hasta el momento de dos a dos es justo nadie ha hecho realmente mucho más para merecer los tres puntos pero muchas oportunidades para los dos lados en instantes se viene desde Honduras Olimpia contra Toluca no se lo pueden perder también aquí por Galavisión 10 de la noche en el S7 en el Pacífico menos de un minuto para el final del tiempo reglamentario abría Samachoa el toque con foot era mala la entrega y ahora la oportunidad para Joe Pavlik con 10 futbolistas siempre buscando a Mika Lewis el balón que no se va cerca estaba el árbitro asistente Zumba Lewis que quiere ganar y enviar al centro el amague se cae absolutamente solo nadie lo tocó luego de ese esfuerzo que realizó por la banda derecha la respuesta en la recarga ahora municipal está habilitado Samayoa el centro de Pedro el cabezazo gol y atención que el árbitro está pitando anulando la conquista en el momento preciso que lograba cabecear Mario Rodríguez y marcaba el gol de municipal dicen que está adelantado bien cobrado dos pasos se demora mucho en el cruce sin lugar a dudas bien cobrado bien anulado el gol estamos jugando minutos adicionales vamos a ver cuánto agrega el árbitro en este estadio Marvin Lee final incierto dos a dos municipal contra Joe Paulik nuevamente pita el árbitro fuera de lugar una vez más muy activo Torres con su banderina en estos últimos minutos si lo han forzado los equipos se están atacando se están jugando la vida habíamos dicho un punto no sirve realmente a ninguno de los dos quizás a municipal un poco más por estar jugando de visitante pero también con uno de más se esperaba mucho más también de este equipo Mika Lewis con los amagues el asiático desde afuera puede rematar busca su perfil pierna derecha se arrepintió Hochaid abriendo otra vez con Lewis Hochaid dentro del área centro de la muerte disparo que cerca que pasó ese balón se quedaba esperando André Tuzén prefirió rematar Joseph quedaba parado Ronnie Álvarez se acaba de salvar una vez más municipal creo que nos quedamos esperando todos que tocara la red Jorge porque fue la jugada perfecta del tiro que la persona que va al fondo toca el pase atrás y define todo el mundo esperando a ver donde iba esa pelota otra oportunidad tremenda para este equipo el centro y se va a venir ahora el remate está esperando dentro del área Rodríguez el disparo desde afuera gol gol de municipal aparece finalmente Sergio Guevara le habíamos reclamado durante el encuentro y miren donde aparece en el último minuto del partido desde afuera del área controló se saca la marca del rival desde la media luna con el botín izquierdo el balón que ingresa abajo nada puede hacer Marvin Phillip y con el gol de Sergio Guevara municipal está arriba en el marcador municipal 3 Joe Pavlik 2 el gol de Sergio Guevara podía haber ido para cualquiera de los dos equipos creo que el que afinó más la punta fue el equipo de municipal define al jugador que le habíamos criticado no criticado pero que no lo habíamos sentido nombrar mucho en este partido y define en el momento el gol más importante de este partido que le da la posibilidad al equipo de municipal de llevar sus tres puntos muy pero muy pero muy importante para ellos un gol de Sergio Guevara está ganando municipal celebran los guatemaltecos esta victoria sobre Joe Pavlik en el último minuto del partido vamos a jugar hasta el 48 menos de 15 segundos para el final la respuesta en el contragolpe de municipal con el balón castillo el toque de juta a correr Mario Rodríguez le dicen que es fuera de lugar otra vez el árbitro asistente William Torres mira su cronómetro el asistente también el árbitro el principal Joel Aguilar el salvadoreño ahora si nos marca el final terminó el encuentro ganó el conjunto de municipal municipal 3 Joe Pavlik 2 con el gol en el último instante de Sergio Guevara merecido porque creo que hizo los tres goles pero dejó mucho de que decía este equipo de municipal realmente muy afortunado este resultado para ellos es el momento de conocer